Se va el mundo bobo, se va el mundo bobo, en el verano se va el mundo bobo, se va el mundo bobo. Mucha prenda, mucha payola y la mami así se sofocan, prende sellate que sea de tu hermano, pa' que ella vea que somos bacanos. Ella anda con culano, ay el loco levanta tu mano, ay compadre esta canción, sube la mano, llena de emoción. Se va el mundo bobo, se va el mundo bobo, en el verano se va el mundo bobo, se va el mundo bobo. Se va el mundo bobo, se va el mundo bobo, en el verano se va el mundo bobo. Se va el mundo bobo, se va el mundo bobo, en Nueva York, en Santo Domingo, hasta en Italia. Se va el mundo bobo, en el verano se va el mundo bobo, se va el mundo bobo, se va el mundo bobo. En el verano se va con un bobo Se va con un bobo En el verano se va con un bobo Se va con un bobo Se va con un bobo En Nueva York Se va con un bobo Allí en Miami Se va con un bobo En Puerto Rico Se va con un bobo Se va con un bobo En tu casa Se va con un bobo En la cama Se va con un bobo En el verano se va con un bobo Se va con un bobo En el verano se va con un bobo Ay, 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 cómate Se va con un bobo Vamos allá Desde Miami Careto Tú me loco Cóbrate Como los 15 D.J. Novo Se le quiere con el bebé Al verano se va con un bobo ¡A verano se va con un bobo Manuel! Nueva York A verano se va con un bobo ¡A verano se va con un bobo No son puro, no son puro, no son puro En el verano se va el bumbobo El verano se va el bumbobo El verano se va el bumbobo